¿A dónde estamos yendo? No tengo idea, yo te seguí a vos Y vamos a ir al desierto ¿Cómo vas? No, abrimos Bueno, ya se empieza a ver ahí Los pedanitos Acá estamos con los amigos de Los Cabellos Acá... Más o menos ¿Cuánto sale este tema? Este es 50 el paseo 25 minutos de hora el paseo Esto no incluye el precio de toda la exclusión por el cielo Excelente, bueno Contame un poquito Bueno, los camellos estos Viven acá, duermen acá, comen acá No son salvajes Porque en el desierto del sur de Doha Es peligrosa Porque hay mucho viento La harina es muy blanda Se mueve esto Teo? Se mueve esto Teo? Te caga No, pero... Llegamos los haces Eh, linda vista no? Vimos Mira... Yo me quedaría a ir acá Nos vemos Chao Música 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 Bueno gente, destino final Hemos llegado Acá, zona de playa Allá en el fondo Eso que ven es Arabia Saudita Y esto que ven acá Es el señor Martín Saurayes Con... Es adentro Hermosa, eh Hermosa Música 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 Música